La lectura de hoy nos cuenta que antes de su ascensión al cielo, Jesús deja con sus apóstoles este mensaje. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que resista a creer será condenado. El compositor Wakamo Puccini se enfermó con cáncer mientras trabajaba con su última ópera, Durandot. Él dijo a sus estudiantes, si yo no termino esta obra, está en sus manos para terminar. Dentro de poco murió y los estudiantes terminaron la obra. En 1926, el estudiante de Puccini, Arturo Toscanini, estrenó la famosa obra en Milán. Cuando la música llegó al punto donde Puccini no terminó la obra, Toscanini paró la música y dijo al público, hasta aquí el maestro compuso la obra, pero murió. Todo el público quedó en silencio. De nuevo Toscanini agarró el bastón, dio una sonrisa y exclamó, pero los estudiantes terminaron la obra. Al terminar la presentación, la audiencia dio un clamoroso aplauso. Podríamos preguntarnos, ¿tengo la preparación y la voluntad de terminar la obra de mi maestro? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.